Vamos a trasladarnos hasta el sitio en el que se encuentra Jorge Salazar para ver qué novedades nos tiene. Jorge, buenos días. A esta hora del día, ¿qué nos puedes decir desde el sitio en el que te encuentras y cuáles son las novedades? Veo unos letreros por allá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Huguito y Mayrita. Solamente dos hoy. Amables televidentes, bendiciones, fuerte abrazo con todos. Así es, a mis espaldas, un grupo de moradores indignados, preocupados por la delincuencia. Estoy ubicado en la séptima etapa de la ciudadela alborada, norte de Guayaquil, donde delincuentes que operan bajo la modalidad de Spiderman, de hombre araña, pues andan escalando las plantas altas de los domicilios y robándose los enseres, los electrodomésticos, como... Vamos a ver. Me ayudan desde Switcher ponchando un video captado por una cámara de seguridad a un antisocial que de alguna o de otra manera se lleva a un televisor. Bueno, esto no es un hecho aislado, me manifiestan por acá, pues existe esa mala costumbre, ese modo operandi de los antisociales acá en la séptima etapa de la alborada. Mi señora, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Miriam Paladines. Lo que usted dice es cierto, el caso del televisor no es un caso aislado. Todos los moradores que somos de las manzanas 746 y 742 sufrimos constantes intentos de robo a nuestros vehículos, hay microtráfico de droga. Nosotros queremos pedirle en este momento a la señora alcaldesa nos ayude con la colocación de una puerta en este acceso peatonal para de esa manera nosotros tratar de bajar o ayudar en algo el plan de más seguridad que tiene la señora alcaldesa. En este caso la instalación y el mantenimiento de la puerta va a correr por nuestros gastos. Lo único que queremos es la autorización, la cual como ustedes pueden ver en estos documentos ya hemos solicitado en el mes de octubre y otro ingreso en el municipio en el mes de febrero. Consta en la firma de todos los moradores del sector para de esta manera nos puedan ayudar. Bueno, acerquémonos un poco de este lado. ¿Por qué ellos solicitan una puerta en este lugar? Pues porque lastimosamente personas en situación de indigencia y peor aún consumidores de drogas, pues estarían pernoctando aquí a la vuelta. Luego ingresan a esta parte de la séptima etapa de la llorada y cometen sus fechorías. Por favor, vamos a presenciar en este momento un espacio donde ellos aseguran, lo utilizan como baño público, guarida y demás. Y demás situaciones que evidentemente perjudican la seguridad, el higiene, la tranquilidad también de los habitantes del sector. Caballero, muy buenos días. ¿De qué manera ustedes se ven afectados? No solamente por los delincuentes, sino también por personas de mal vivir que realizan sus necesidades por doquier. Sus necesidades no se puede pasar a ninguna hora por el temor de ser asaltados. También hay una parte donde hicieron dormitorios, ya fueron desalojados y más que nada los desperdicios, el mal olor. Esto está abandonado hace tiempo. Entonces queremos que por favor la limpieza y más que nada el control sobre esto de aquí. Vea, aquí. Aquí hicieron la especie de hospedaje. En este lugar, a ver, ustedes aseguran que este espacio es utilizado por personas en situación de calle. Así es, en esta parte de aquí colocan... Ahí estamos viendo y el olor lo dice todo. Mi señora, buenos días. ¿Cómo es salir a comprar el pan en las mañanas y pasar por aquí con personas descansando y haciendo otras cosas? Muy buenos días. Bueno, en realidad es bastante dificultoso y sobre todo da mucho miedo, da mucho miedo pasar por este lugar. Porque lastimosamente muchas veces vemos a personas haciendo sus necesidades acá. Y nosotras como mujeres, pues lógicamente nos da mucho temor, mucha vergüenza pasar por aquí. Mi señora, para ubicarnos un poco, estamos ubicados a pocos metros de la avenida Rodolfo Vaquerizo Nasur. Estamos en el albocero. Irónicamente, junto a la UPC del sector, donde a propósito existen bares, si no me equivoco, bares, restaurantes. Al parecer, personas que liban tras salir de estos establecimientos. Bueno, antes, ahora por la pandemia no pueden. Llegan hasta este sitio para hacer de las suyas. Antes de finalizar y conversar, mi señora, buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le piden las autoridades para vivir más tranquilos? Como fundadores de esta etapa de la alborada pedimos más seguridad. Queremos formar parte de este plan que la alcaldesa está ejecutando en nuestra ciudad. Y por amor a nuestros hijos estamos haciendo este reclamo, este pedido. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y el olor aquí lo dice todo. Las heces por doquier. Acá hay más, me dice. Pues es que si aquí ya no soportamos, mi amigo, usted me quiere llevar donde hay más. Nos vamos a desmayar, por favor. ¿Dónde? A ver. Caramba, ¿qué pasó allí? Bueno, ahí está entonces planteada, hecha pública, la problemática que aqueja a los caballeros y damitas de este sector. Repito, aquí a la vuelta, a 40 metros está ubicada la UPC. ¡Ah, caramba! Y la avenida principal, mencionada ya la principal de la alborada, ¿qué le dicen? Querido Huguito, Mayrita, ¿ustedes qué opinan de esta situación? Pues en plena alborada, en plena principal, junto a la UPC que ocurra esto, yo creo que no debería de darse. Un abrazo. Jorge, una preguntita. Ese sitio donde estás parado, lo que está atrás tuyo, ¿qué es? ¿Un monumento a qué? ¿A la nada? ¿Qué es eso, eso, qué es? Era un cóndor. Exacto. Es un cóndor, ¿cuál es? Era un cóndor. En su momento, en su momento fue... Era un cóndor. Fragatas. Fragatas. O sea, en su momento, ¿no? Una fragata. Pero por falta de mantenimiento están deterioradas. Ya está sin cabeza, está mutilada. Una fragata, pero una fragata hablando de animal. O fragata de buque. De un animal, de un animal. Pero esa fragata con la presidencia, el tupo y el fuchi-fuchi, se le voló la cabeza. Se fue, se fue. Qué barbaridad. Estamos hablando de una ciudadela. Pero yo no... Una ciudadela. La presidencia mejor se fue. Ya. Pero no entiendo. Más allá, a tu izquierda, hay una especie de túnel ahí. ¿Qué es eso? A tu izquierda, Jorge. A la izquierda, camarógrafo, no a la derecha, a la izquierda. Acá. Ahí, ahí. Este es el subterráneo. Eso, eso que está ahí, que es el subterráneo. De un pequeño centro comercial que existe aquí, Huguito. No, no, no. Lo que está en medio. Maseo de la Alborada se llama, me manifiesto. Una pileta. Una pileta. Lo que está en medio de la calle. Eso, 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 eso. Sí, esto es una especie de pileta. Pero eso es obra municipal. A ver, eso es obra municipal, ¿no? Está deteriorada. Eso es una obra municipal. Es un centro comercial. Evidentemente, sí. Pero entonces, hay que solicitarle al municipio, con todo respeto, la ayuda necesaria para ver si rehabilitan. Ahora, hay otra cosa. El municipio lo rehabilita. ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo cuida? Porque lo rehabilitan por el día y en la noche a través de barata. No hay problema, que no hay quien cuide. El municipio, cuando rehabilita un parque, se lo entrega a la comunidad. A la comunidad. Cuando rehabilita o hace una obra, se lo entrega a la comunidad. Así es. La comunidad tendrá que firmar un convenio con el municipio para ver la manera de cómo cuidar. Porque eso ahí está muy peligroso. Porque esa es la disposición que hay. Eso, si en este momento estamos viendo eso así. Eso es un servicio higiénico público. Después, lógico, pues, un dormidero y de todo asqueroso. Pobre, 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 gente que vive por ahí. Pobre, gente que vive por ahí, tener que obligadamente que respirar. Y los niños, las niñas, las señoras, señoritas, abuelitas, los señores, todo el mundo que tiene que transitar por ahí. Y la gente que pasa. Ese es un atentado a su salud, incluso. Inclusive, en la parte de ahí de la construcción, veo que es una vivienda, un, una, un... No, hay bares, hay bares. Hay bares. Pero ellos no tienen la culpa. Como están cerrados los bares. Ellos no tienen la culpa porque ellos no están ni trabajando. Así que cuidado, no le van a echar la culpa, pobrecito. Esta es la evidencia. Se me va a venir la pásala. La evidencia de que por acá pernoctan. Ahí duermen. Claro, correcto, correcto. Alante de todo ahí. Han hecho sus dormitorios ahí. ¿Qué harán aquí? Yo topezo con las manos. Limpieza. Ay, éste se alcohó rápido, hombre. Limpieza constante. Se le van a caer los dedos, Jorge. Vea, por acá... Lo que me llama la atención, lo único que no se han robado son las papayas. Las papayas. Y aunque están dando papayas... Es que están esperando que maduren, por favor. Afortunadamente. Están esperando que maduren, Jorge. Para venderlas. ¿Para qué coger las verdes si de madura caen solitas? Pero las papayas que ellos le están madurando. O sea, ya tienen dueño. Oiga, si acá hay una papaya que ya hace rato que está madura y se quiere caer. Y no hay quien... Por acá. No hay quien se la coma por las que son papayas. Este, mi querido Jorito, y ese no es el único lugar en Guayaquil donde ha sido, pues, obviamente, el espacio para tanto malvivientes... Atacados. ...gente atacado por la inseguridad, atacado por la desidia, gente irresponsable, y lo han convertido a Guayaquil en esto que estamos viendo. Bueno. Y cuando la gente quiere ayudar, la gente, los del barrio, quieren unirse, le caen a palo. Lo que sí estoy seguro es que ahí va a haber una intervención municipal, de autoridad. Y urgentemente. Y van a tener que los señores que están ahí con los letreros, que lógicamente están reclamando sus derechos, con toda razón, porque ellos compraron ahí, pues, en una condición de vivir decente y tranquilamente con su familia, no para ser víctimas de esta gente malviviente y que tiene por costumbre cogerse cualquier espacio para convertirlo en servicio higiénico o en vivienda. Así de fácil. Vivienda es una forma de... Creo que tendrán que firmar un convenio con el municipio de pronto. Solo lo digo porque lo he escuchado en otras... En otras urbanizaciones. En otras urbanizaciones y locales y lugares que el municipio dice, yo te mejoro el parque, yo te mejoro el entorno, pero tú respondes. Tú respondes... O tendrán... Y me mantienes limpio eso. O tendrán que cercarlos, aunque ahí no se puede hacer nada, porque eso es un espacio obligado, ¿no? No, no se lo puede cercar. Es un espacio abierto. Ya estamos muy cerrados, Jujito. La gente en las casas se ha cerrado. Es que en Guayaquil... Y también cerrar los parques. En el Ecuador y especialmente en Guayaquil se hizo lo que... o sea, se hizo la ciudad selva. ¿Quiere decir algo, Jujito? Tenemos que vivir en jaulados. A ver, Jujito. ¿Jujito? Sí. En resumen, acá aseguran que la solución a esta problemática es colocando las puertas costeadas por ellos en estas peatonales, que ya tienen todas las firmas recogidas, todas están de acuerdo. Ya han presentado la solicitud en el municipio. Ellos aseguran que con esto ya no entrarían estas personas en Marivir. Aquí están las firmas. Estimados amigos, esa es la solución que ustedes esgrimen para su seguridad y el entorno, ¿cómo lo mejoran? Claro. Cuando salen de esa puerta, ¿qué van en helicóptero? Es otro problema. Van en helicóptero. Porque por ahí van a tener que transitar, pues. Es verdad, verdad. ¿Y quién tiene la llave? No, no, eso no es problema porque tendrán seguridad y todo. Ya, Mayra, correcto, ponen seguridad. Sí. Pero nunca más van a salir de su casa. Ahí está el entorno en el que van a vivir. O sea, el entorno también forma parte de la vivienda de uno. ¿Por dónde van a transitar? Por ahí tendrán que transitar, lamentablemente. Entonces hay que pedir el mejoramiento integral de todo el sector y tratar de cuidarlo. Yo no sé, yo no me atrevo a dar una opinión porque no soy quien para decir. Vía pública, por la mente de vía pública tienen que pronunciarse eso. Correcto, pero yo no soy quien para decir, ustedes tienen que hacer esto, lo otro. Es entre el municipio y la comunidad. Y ellos tendrán que llegar a un acuerdo. Porque insisto, está bien, yo creo que ellos tienen derecho a poner la puerta, controlar la entrada y salida de sus sectores, de sus peatonales y todo. Pero me puede decir, ¿salen qué? ¿En drone, en helicóptero? ¿Nunca más van a pasar por ahí? Esa es mi pregunta. ¿Sería bloquear un lugar tan bonito que en otros tiempos habrá sido algo muy agradable? El lugar entero no lo pueden bloquear, Mayra, porque hay hasta negocios a los costados. Hay negocios, claro. No pueden bloquear. ¿Qué más, Jorgeito? Entonces ya está elevado el pedido a los departamentos municipales que de una u otra manera tienen que ver con esto. Ayudar. Ayudar, claro. ¿Qué más tenemos por ahí, Jorge? La puerta es más adelante. La puerta... Aparte de las papayas. La puerta que ellos quieren colocar, incluso ya colocaron en una ocasión, Ya, ¿a dónde? A ver. Ahí le llevo un parcito. Las puertas son acá adentro, Huguito. Ya. En este espacio, obviamente acá no quieren colocar, porque como bien usted dice, existen locales comerciales. Acá la... Y en su momento ya las estaban colocando, pero el municipio les prohibió, ¿no? Y retiró... Bueno, eso puede llegar a un acuerdo. Yo creo que el municipio lo va a aceptar, porque... Huguito, cuando usted habla del entorno, cuando usted habla del entorno, acá existe una UPC, una unidad de policía comunitaria. Aquí afuera, aquí. Deberían, pues me imagino, los agentes también ofrecer ese resguardo. Sí, sí. Que estoy seguro que lo hacen. Tienen que llegar a un consenso, entonces. Claro, tienen que llegar a un acuerdo... A un acuerdo. Entre todos. ¿Cuál es el beneficio para la comunidad? Y eso tiene que hacerse. Ya, y ellos no tendrían ya que pasar por ahí, por donde estuviste, Jorge. Sí, ellos pasan por allí y les comento. Es que ese es el problema. Para salir a la principal. Ya, yo les digo. Las puertas son por la seguridad, que me parece muy bien. Y tienen toda la razón. Y el municipio segurísimo se los va a aceptar, porque ya lo ha aceptado en otros lugares. Con tal de darle seguridad. Pero el sector en el que estuviste, Jorge, ese es un peligro inminente para ellos. No solamente por la delincuencia, sino contra su propia salud. Pasar por ahí es tóxico. Yo no sé. Tú tendrás que desinfectarte para venir acá al canal. Claro. Porque eso está, pero, terrible. Va a pesar a caquiruchis de gato. Claro, para los niños, para las personas adultas. Te vas a ganar a huguito de la mano. Hoy no me reciben en casa. Exactamente. Bueno, esperemos solución. Yo creo que debemos estar atentos en esta situación, porque es un caso bien delicado. Y muy importante para una gran comunidad que vive en el sector, tratar de que el municipio les ayude a solucionar su problema. Y que están abandonados. Que es nuestro interés. Por si acaso, ninguno de nosotros vive por ahí, ¿no? No, no, yo no vivo por ahí. Ninguno de nosotros vive por ahí, por si acaso. Pero me preocupa, porque estos lugares que son botados, digamos así. Pero es el servicio a la comunidad. Claro. ¿Se acuerda lo que pasó? El señor que estaba sentado en el parque, llevaron y ¡pam, pam, pam! Así es. No es que no hay nadie quien cuide. Bueno. Tierra de nadie. Este es un servicio que nosotros damos a la comunidad permanentemente y vamos a ver qué podemos hacer por ello. Jorge, gracias. Gracias a los amigos de ahí del sector y gracias a ti por la información brindada. Vamos a una pausa, mi querido. Desinfectate antes de venir, por favor. Vamos a la pausa. Gracias.